A raíz de la retirada de pancartas electorales en las rotondas de partidos distintos al PSOE que gobiernan el Ayuntamiento de Segovia, Izquierda Unida además de UPyD han interpuesto una queja ante la Junta Electoral. Ana López y Ángel Galindo, números 2 y 1 respectivamente de la formación, lo explican. Callarnos, invisibilizarnos y desde luego aparte de no respetar el propio texto del boletín demuestra muy mal talante democrático, muy poco respeto, muy poca consideración por otras fuerzas que no son ni Partido Socialista ni Partido Popular que deben contar con enormes medios para pagarse los mupis, los autobuses, etcétera, etcétera. El Partido Socialista está más preocupado de intentar invisibilizar a otras fuerzas, a otras fuerzas digamos con menos recursos que en dar propuestas para la ciudad, en dar soluciones a los problemas de los ciudadanos y no entendemos cuál, o sea sí que lo entendemos el por qué están haciendo esto, tienen miedo a que Izquierda Unida crezca como parece que va a ser. La retirada se produce cuando finaliza un mandato en el que Izquierda Unida ha permitido que el PSOE gobernara la ciudad. Tuvimos que elegir, tuvimos que negociar y en eso consiste la política, en hacer propuestas e intentar que tus propuestas se lleven a cabo. Fue con el Partido Socialista, pero evidentemente nosotros tenemos un programa diferente al del Partido Socialista, tenemos un programa enfocado a las mayorías sociales, a todas aquellas personas que están sufriendo la crisis y en contraposición a las políticas que han llevado a cabo el bipartidismo que son las que nos han traído a esta situación de emergencia social. Además, Galindo desgrana los principales puntos de su programa basado en los presupuestos participativos, el empleo público y la defensa del patrimonio artístico, histórico y natural. Creemos que es una medida muy populista en la que el Partido Popular y el Partido Socialista vuelven a ponerse de acuerdo, pero a nosotros lo que nos molesta, lo que nos parece muy grave es que se pongan de acuerdo en hacer un parking en el salón y por ejemplo no se pongan de acuerdo en quién tiene que arreglar los diferentes colegios públicos de Segovia que se están echando piedras el uno al otro para ver quién lo tiene que arreglar. Nosotros pensamos que deben de empezar a implicarse por los verdaderos problemas de la gente y si no son ellos, como parece que no van a ser, pues va a ser la izquierda unida con la representación que tengamos en el ayuntamiento, los que vamos a defender la escuela pública y los intereses de los segovianos y las segovianas.